El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Provincial asegura que el gobierno provincial apoya todas las medidas del presidente Alberto Fernández. El presidente de la nación está cumpliendo la palabra empeñada, la palabra empeñada en campaña y fundamentalmente la palabra empeñada después que asumió, como es el hecho que se va a combatir todo lo que tiene que ver el hambre en la Argentina, se va a combatir a todos aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, estamos hablando del 41% de pobreza en la Argentina y estamos hablando del 50% de los niños argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Y todas estas medidas que tienen que ver y que apuntan fundamentalmente a esos sectores, por supuesto que nosotros las vemos muy bien y ya hay medidas concretas que se van a empezar a ejecutar en muy poquitos días, es decir, en horas. Nosotros la verdad que vemos muy bien. Y luego también, seguramente que estas medidas van a generar gasto, para estas medidas seguramente se van a necesitar recursos. Y bueno, el presidente también no le va a temblar el pulso en reestructurar todo lo que tiene que ver la cuestión impositiva, no le va a temblar el pulso de afectar y de redistribuir a todos aquellos que más tienen a la Argentina, aquellos que están en condiciones de aportar a aquellas actividades que les fue relativamente bien en estos cuatro años. Bueno, yo lo que creo que los recursos de algún lugar tienen que salir.